En esta ocasión vamos a hacer el unboxing de este gabinete gaming Sion de la marca Naseb Voy a proceder a destaparlo para que ustedes vean que es lo que contiene Pues aquí tenemos el gabinete, trae una lámina de regalo y no sé por qué razón trae cuatro tornillos aquí En realidad debería tener dos nada más Trae unas láminas extras para que en un momento dado puedas poner de manera vertical con un Razer para tarjeta de video y poderla poner parada Destapamos aquí, pues tiene un USB 3, dos USB normales, entrada de micrófono de audífonos, Reset y Power Procedemos a quitar también el cristal, el cristal me llama la atención que a diferencia de otros Vienen como vienen los gabinetes más potentes, o sea no los ponen aquí como los ponen sino ahora vienen traseros Y lo hacen de esa manera precisamente para que sea más fácil quitarlos porque cuando los ponen al frente si tiene su dificultad Primero que nada vemos que vienen los ventiladores todos apilados, son tres ventiladores Trae aquí su malla de polvo y se alcanza a ver que si tiene dos ventiladores acá Esta es la entrada del RGB, si se dan cuenta que se alcanza a ver la tira puesta encima de un plástico que es el que da aquí al frente Si se alcanza a ver son estas tres líneas las que se iluminan, se ve bonito También dentro de las cosas que me gustaron, pues que si trae su bocinita de regalo Que estas ya casi tampoco las traen los gabinetes, son detalles que se agradecen Este es el gabinete, esperemos que haya gustado el unboxing Más que nada es que vean ustedes que su gabinete está bonito pero yo creo que es recomendable solamente si lo agarra en la oferta Y les comento esto no por mala onda, sino que el gabinete yo lo he visto en 1138 pesos o en 1200 en algunos lugares Y pues ofertado sale entre 779 y 879 Entonces me parece muy buena opción comprándolo en oferta Pero pagando el precio normal si se me hace un poquito caro puesto que es de calidad media Pero espero que el video les sirva para tomar una buena decisión Vamos a ver como se ve ya en acción Pues este es el gabinete ya ensamblado La máquina, obviamente estos aditamentos que vemos como la fuente o las memorias Lo direccioné el RGB a través del software Sin embargo el gabinete como pueden ver Hay un botón que me permite hacerle cambios de distintos colores y distintos efectos Y pues se ve bien la verdad para ser un gabinete económico Y obviamente pues yo ya lo que busqué fue ponerle un color que estuviera a la par del RGB que había yo puesto en mis aditamentos que están dentro de la computadora Pues espero que les haya gustado este video brothers Si pueden por favor denle like al video y si pueden también suscribirse los voy a agradecer mucho Nosotros estamos tratando de subir siempre cositas aquí en el canal Ojalá que puedan apoyarme con eso Y les mando un gran saludo Y estamos en contacto Y nos vemos en el canal ¡Gracias!